Música Así es mi gente Hoy nos regalan la mejor escopeta De Wolf Team Latino O eso creo, entre comillas le pongo Porque si no después me mandan al carajo la gente Vamos a verlo, ya vamos a verlo, vamos a apreciarlo Cuáles, por obtener 10 puntos M6A2 8bit por un día 30 puntos Steampunk 20S por un día, nada mal 50 puntos Violet Scratch por dos días 100 puntos Tatuaje Beauty Set por dos días 150 puntos Magnum G Pro por dos días Y al obtener 250 puntos Nos regalan la Vemper 12 Elite La mejor escopeta de Wolf Team Latino, o eso creo, por dos días Tenemos acá, ítems de eventos son gratis Hoy revisa el inventario El evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta Podrás obtener todo lo que ves aquí en pantalla El evento de retorno funciona si estás inactivo un mes Tú regresas de la inactividad te premian también Con todo lo que ves ahí en pantalla, mi hermano El evento de asistencia funciona si durante 12 días Vas jugando en cada día 15 minutos Yo no logré completar el evento Pues sigo sin obtener mi tatuaje Así es mi gente Bueno, una vez dicho esto Aquí en el apartado de WPack No hay nada que resaltar Está tal cual Así que lo dejamos ahí mi gente Claro Tenemos acá en Cash Salon B mensualmente 50.000, 70.000, 100.000 de cash Semanalmente 2.500, 5.000, 10.000, 20.000 y 30.000 de cash Diariamente 2.000, 3.500, 5.000 y 8.500 Primer comprador 800, 2.500 o 4.000 de cash Ahí está No hay nada que resaltar No hay mucha novedad mi gente Lo único bueno es la escopeta Así es Tenemos acá nada Vamos a nuestro queridísimo inventario Y saludar a los buenos internautas Quienes son miembros del canal Muchísimas gracias por el enorme apoyo Que me han brindado los internautas Saludos para mi estimado Sir Anyone Nivel oro El nuevo miembro del canal Lusami Ahí está El nuevo miembro Welcome Lusami Imagínate un cult Un cult Un cult Cazadora de mirarteaga el zoom más potente de este canal Mika Mika Chus Quien se acaba de unir recientemente Mika 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 Se le agradece un montón el apoyo que me están brindando los internautas en el día de hoy Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario Una vez dicho esto, ahora sí que sí, procedemos a saludar al buen men que me envió esta azul por 30 días Llamado Bad Bunny, así es, 990, en ese te agradece el apoyo inmenso que brindas Ajá, y no sé por cuántos días lo tengo, ¿verdad? Pucha, es más de 10.000 días Vamos a proceder a la equipación también de WC, que la verdad me agrada equipar de vez en cuando Bueno, llegamos a la suma de 90.000, no está nada mal, ¿no? Una vez dicho esto, ahora sí que sí, procedemos a irnos a la partida en el día de hoy Espero lo disfruten, así como yo disfruto jugar y grabarla Saludos para Chema Us, quien me está reclamando sobre el directo No pude reiniciarlo mi internauta, perdonadme Vamos a la partida, mi gente Dejan su me gusta, por favor No es mucho pedir En el día de hoy estoy activo con Rashid, mi gente, un poco activo Vamos a darle por la espalda a este men ¿Quién es este? Scorpión Bueno, vamos a botarlo a Scorpión, que está un poco inactivo ¡Tamai! ¡No se puede botar a ese men! ¡No! ¿Por qué? Ya se fregó la partida ¿Por qué resiste tanto, tío? Últimamente veo que mucha gente resiste demasiado, tío Tengo que meterle a ver, yo no sé qué voy a hacer, tío, para poder hacerlo algo Porque la verdad resisten un montón No se puede botar ese men ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Últimamente no puedo botar a la gente, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Señor! ¿Por qué pasa esto? A ver Recargando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi espalda? Y ya, listo Recargamos Nuevamente subimos Y este rival de miércoles, ay, que lo desprecio, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ingresó? Ya, al menos ahí le di con todo ¡Uy, no, 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 no Ya está, queda ahí Solo a solo, ah, no se ha metido el río ni nada por eso Yo solo lo he hecho ¡Ay, qué fue! ¡No lo logré! ¡Ay, me bajan de una! ¿Qué fue, tío? ¿Qué pasó? No me siento con ganas de jugarlo ¡Ay! ¡No! ¡No! Sube, 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 sube el techo Ataque se corre por acá, se corre por allá, tío ¡Vamos! ¡¿Por qué resiste?! ¡Jose me la pega y se por acá! ¿Por qué resiste tanto, tío? ¿Por qué? ¡No! ¡Maldito desprecio, tío! ¡No! ¿Por qué? Oye, este mouse, tío, ¿qué fue? Puede ser un poquito mala sensibilidad No me puedo mover como deseo ¿Por qué será? ¡Oh! ¿Qué fue? Abajo está este huevón ¡No! ¡Ay, de un solo garraso me lo bajé! ¿Qué pasó ahí? No puedo mover rápidamente la pantalla ¿Qué será, no? Es como comparto la PC con mi hermano ¡Ta madre! Él a veces baja la sensibilidad Para jugar Fortnite ¡Ta madre mía! ¡El chop! ¡Mirás! A ver ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah! ¡Me bajaron! ¡No puede ser! ¡Que sí! Y yo estaba tranquilamente Contentísimo, mi gente Pero, nada A ver Ya está Y aunque sea puro twerk Que no me lo bajaron A puro tornillo A ver, ahí, ahí, ahí Ahora que le ha aumentado Más la sensibilidad Ya no pudo controlarlo ¡No! Ven, 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 ven Y quiere bajárselo con madre Hasta el final La miércoles Flash Ya me lo bajé al final ¡Ay! ¡Me bajaron! ¡Uff! ¡Qué sí! Oye, ese Esa estrellita juega bien Así es, mi gente Saludaré a todos los buenos internautas Quienes comentaron en el día de ayer Dejo mi respectivo me gusta Para seguir subiendo En los likes Saludos para Yuri Findex Tenemos a Parse Para Hora y Fusial Sal Falcón Edinson Lopensol Jordan Fernando Miguel Tenemos acá A Oficial Salvador Janfran Basurdo Coxta Tenemos acá Robertcito Gatturro Wilfredo Kevin López Huertas Alex Luthor Cor Victor Palomino Acá tenemos Alejent O Legend Ángel Molina Black Irving Señor Anyone El Tiburún Gamer Hilario Tenemos a Carlos Saulis Jose Yudichura Eduardo Pozo El Poker Alan Walker José Armando Wilfredo Edinson Canaza Emerson HN Señor Juvenal Jik Jefferson Jaro Alex Kikipoma Y el Wolvest Forever Lobo Por siempre Si desean ser saludados Como siempre Solo comenten En este Video Así es Síganme en las redes sociales Que pueden apreciar acá No olviden Compartir Dar su me gusta Y una vez suscrito Activen la campanita Conmigo es hasta el siguiente Video Nos vemos Chau 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 Gracias.